Hola amigos de Zona Puma, los saludamos El Rojo y yo desde el Estadio Azteca, donde se llevará a cabo otro clásico más entre América y Pumas. Me parece que puede ser un partido muy parejo, América llega con dos derrotas, los Pumas con cuatro partidos sin perder, hoy puede ser el quinto, ¿verdad? Yo creo que sí, es un partido bastante interesante, el más parejo en mucho tiempo, tiene varios ingredientes ahí que no nos gusta recordar, como que Pumas no ha podido ganarle desde el 2011, esperemos que hoy se rompa esa racha. Hoy se gana. Y yo tengo una pregunta porque tu atuendo hoy es de un mandil, ¿es un mandil porque eres mandilón o nada más por qué? Este, no, este mandil tiene más de 10 años conmigo, antes de que me casara ya lo tenía y pues nada más. Oye, ¿y solo lo usas para venir a apoyar a los Pumas o también en la casa y te lo pones para hacer el quehacer? No, nada más cuando vengo a apoyar a los Pumas y en ocasiones importantes. ¿Cómo te llamas? Adán. ¿Y quién va a ganar hoy? El Pumas. ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuántos goles van a meter? Trecedo. A ver, una porra. Goya, Goya, cachun, cachun, rara, cachun, cachun, rara. Goya, universidad. ¡Eso! Aquí nosotros, Marisela y yo, lo que estamos buscando son dos cosas. Una gente que demuestre su pasión y la otra que podemos venir a un partido como este y vivirlo sin violencia, que es algo que nos importa mucho. Y normalmente el fair play y la no violencia se demuestra con un intercambio de camisetas. Yo lo reto a que las parejas hagan un intercambio de camisetas ahorita. Sí, traen algo abajo. A ver, así se demuestra el amor. Venga. ¿Y tú también? Tú también. Mira, ella ya se está rifando. Esto es amor. Espero que nada más a este compadre no se le haga costumbre y ella sea así como su fetiche. Así, ay, mi amor, ponte la playa de la América, pero sin nada más, ¿no? ¡Qué bonito! Ahora un beso para sellar esta prueba de amor. ¡Un beso! Mira lo que hizo por ti, ese merece un besote. Y seguimos con esta prueba de qué eres capaz de hacer por amor a tus Pumas. Y vamos a ver quién es capaz de comerse este chilito por los Pumas. ¿De dónde sacaste eso, María Cecilia? ¿Quieres? No. ¿Quieres chilito? No, paso. ¿No te gusta el chile? No tanto así. Ay, no te hagas. No tanto así. Encontramos a dos valientes que por amor a su equipo son capaces de darle un llegue a este chilote. Yo quiero ver quién de los dos va a ser al aire, la moneda, piden águila o sol, ¿ok? Sol. Águila, ni por el lado ya. Ganaste. ¿Amas a tu equipo? Por los Pumas. Por los Pumas. Venga. ¡Vámonos! Eso es amor. ¿Qué? ¿Te estás orinando o qué? No, ya va a empezar el partido y nosotros seguimos aquí afuera. Ya me quiero ir allá adentro. ¿Estás nervioso? Un poquito. Yo siempre me pongo nervioso antes de estos juegos. ¡Vámonos! Minuto 25 y la volvieron a aplicar. Pusieron el sonido local al momento del gollazo. Me da miedo. El balón está en juego y está sonando el sonido local. ¡Vale a ser gol! ¡2-1! ¡Golazo de la chita! ¡Así nos quedamos! ¡Así nos quedamos! ¡Ya! ¡2-1! ¡A cobrar apuestas, padre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Deníaz! ¡Dario! ¡Por qué me haces esos ademanes, Darío? ¿Qué le dices a un muchacho como Daniel Ramírez? que está empezando su carrera con un gol en el Azteca en un partido tan importante como este? No, siempre lo motivamos, creo que es un chavo que quiere ser grande y está entrenando todos los días al 100 también igual que nosotros para hacer bien las cosas igual que nosotros. ¿Qué significa un juego como el de hoy, un partido contra el América, siempre es un partido distinto y entrar tantitos, tan poquitos minutos y lograr un gol así? Sí, la verdad que son los partidos que creo que nadie se quiere perder. Aunque sea lesionado quieres jugar y gracias a Dios me tocó entrar y anotar ahí para poder ayudar al equipo. ¿Qué piensas en ese momento en cuanto ganas el balón y quedas mano a mano con Moisés Muñoz botando el balón? No, no, la verdad que lo único que empecé fue en bombearle y cuando vi que botó el balón dije es increíble, algo que no se puede creer. Yo tengo una duda, cuando marcan ese tiro libre le hablas al picolín, algo le dices al oído y él va y se para enfrente de Moisés, ¿qué le dijiste? No pasa que los vi ahí nomás que se iban todos para allá. Yo sabía de, pues nosotros sabemos ver los partidos y cuando hay tiros libres se van y se meten al lado del arqueo y realmente te lo hacen difícil, te lo hacen muy difícil, pero le dije a Pico que fuera y se parara con Puro Aguilar, que fue el primero que vi que se fue y se metió, para que no quedara libre él y se hiciera un poquito, ahí un tumulto, pero bueno, creo que salió muy bien. ¿Qué podemos esperar de los Pumas después de haberle ganado al América en su casa esta temporada? Vamos a seguir creciendo, la verdad, esto es un envío anímico muy bueno para nosotros, la verdad veníamos en busca de eso, se lleva el equipo una victoria, como decimos, resalta mucho. Mariacel, dime qué se siente haber cubierto tu primer América Pumas y con una victoria así, tan sabrosa. Hombre, quiero llorar de felicidad, pero no, no voy a llorar, me estoy aguantando las lágrimas, estoy muy contenta, de verdad que estaba muy nerviosa porque además es la primera vez que entro aquí al túnel y que estoy con los chicos así, no, qué emoción, qué emoción y se les ve muy contentos y pues nosotros también. Estar aquí abajo es otra onda, pero ya vimos que Zona Pumas tiene vara alta y todo el mundo se acerca y todo el mundo contesta como un campeón. Hombre, Rojo, tú estás cañón todos, ay sí, Rojo. Reconocen el sentimiento que uno tiene por ellos y por su equipo, nosotros nos despedimos de aquí desde la zona mixta. Exactamente, por ahí vimos a Alonso también que andaba medio enojado, medio triste. Mira Alonso, ganamos. Gracias. 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 Gracias.